Estamos en el día 3, entrando al borde de la ciudad de Maryland. Soy miembro de la colectiva de mujeres en San Francisco. Sentir me han empoderado y esa es la misión de la colectiva, empoderar a la mujer. Enseñarle sus derechos, la dignidad de la mujer en medio de la sociedad y prepararla y hacerla fuerte para poder hacerla un líder en medio de su comunidad. Tengo un cáncer a nivel renal en stage 5. Tengo que estar haciendo quimio, tengo que estar haciendo diálisis. Es difícil, por las noches llego cansada y tengo que hacer mi tratamiento y luego terminar como a la una y luego a las seis venir y caminar. Todas las personas que estamos enfermas con una enfermedad terminal, no calificamos y aunque hubiera una reforma migratoria. ¿Qué es lo que usted, aparte de, porque dice que está caminando por los inmigrantes, pero usted no califica? He visto que el Papa es muy humanitario y yo le pediría que abogara por todos los enfermos. Pero al mismo tiempo me siento muy satisfecha y muy contenta de poder estar aquí y me llena de mucha pasión y mucha energía estar alrededor de la naturaleza. Me agrada y me siento con vida. El espíritu que me hace caminar hacia adelante, aún en medio de que mi familia, mi hijo se preocupa y mis hijos decirme por qué vas a ir en la condición física en la que estás, es porque realmente estoy peleando por la justicia, porque es necesario y aún en medio de esta caminata me doy cuenta que hay gente que aún viene caminando por el desierto y están pasando situaciones muy difíciles. Estoy peleando este desafío que estoy teniendo. Así como estamos peleando para ir a Washington para una reforma migratoria, yo estoy peleando contra la enfermedad, estoy peleando contra el cáncer y estoy batallando y sé que voy a ganar, voy a salir en victoria y voy a salir positiva y sí se puede, sí se puede. Gracias por ver el video.